Música ¿Dónde vas, laica? En busca de mejor vida, mi amor Me preocupé, te mandaré a buscar De cuesta tierra, me ofrecieron llevar carga afuera ¿Quién dijo sería, que aquí sería mejor? Música Setenta lugar, te ofrecieron por cruzar la serie De unir tu autor, no hay vuelta tras el océano Música Música Huevito oculto y colores, sería un arco iris De cien millones o más Música Faja abastecer al drogadicto nacional Al que presenta el matinal y al hijo del senador La banca privada será andar y la fiesta mejorar Todo gracias, el libro de Celi Más que comentar, con artista nacional El ministerio charlar Llegó con el pastor Para lo que ha dejado de publicar la tele Hacer funcionar Todo gracias, el libro de Celi Música Música Tierra y américa Huevito multicolores, sería un arco iris Deseo y me, yo no me Música Música ¡Suscríbete al canal!